Ahora sí hablemos del accidente de tránsito ocurrido en Bituima, esto en Cundinamarca. 40 personas heridas inicialmente, 38 atendidas por los socorristas de Cundinamarca, dos personas que fallecen, y ahora una investigación en curso porque resulta que los familiares de las personas lesionadas nos contaron que un video que tienen en su poder de este mismo vehículo que quedó destruido, ese, mire, esto ocurrió, dicen ellos, minutos antes en otro punto de Cundinamarca. El mismo carro estrellado, al parecer, ya habría sufrido una falla mecánica, y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues vean ustedes mismos lo del accidente de tránsito con la versión de los familiares desde un hospital en Cundinamarca. Se pudo evitar esta tragedia, dos personas muertas y 38 heridos dejó este accidente de tránsito ocurrido en Bituima, Cundinamarca. El bus de placas BAK-012 de la empresa La Esperanza, al parecer, se quedó sin frenos y terminó volcado. Dicen los familiares de los heridos que el carro venía presentando fallas, como lo muestran en este video, según ellos, grabado horas antes del accidente en Bituima. Estaban proporcionando un video y que el bus en el anterior trayecto se había encunetado, entonces, al parecer, ese bus ya aparentemente tenía algún problema técnico. Según los denunciantes, el conductor lo reparó, siguió su camino, y luego de quedarse sin frenos, se estrelló. El drama para estas familias continuó durante toda la noche, pero esta vez en Facatativá. Denuncian que a muchos pacientes les tocó permanecer en el piso mientras eran atendidos. Decían que no hay camillas, que no hay camillas, que hay muchos heridos, que estaban colapsados. Algunos fueron dados de alta, pero a todos les quedó el registro en sus documentos, como atención particular y no por SOAD. Si se fijan, acá dice la salida de paciente particular. La respuesta de ellos es que a partir de las 7 de la mañana del día de hoy, vienen, tenemos que venir otra vez con los papeles, para que nos validen y nos cambien esa parte para que diga SOAD. Estas personas no quieren más sorpresas, por eso esperan respuestas claras de los involucrados en este penoso caso. Gracias. 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 Gracias.